Tema especial para todas las chamacas hermosas Quien nos acompaña se llama Esa, Esa Chica Hombre, nada especial para ustedes Se nos dedica el sonido fantasma Y esto es Chicago 5 Vámonos a bailar la cumbia de las chicas Ahora si han elegido Chico Plus Chicago Nueva York Chicago 5 Mi compadre Martín Tellez Próxima boda Allá nos vemos Domingo 17 de junio Mancata, Nulíceso Con Roy San Bernabé, Capulga ¿Cómo se llama? Esa chica, Esa Chica Tiene un movimiento Calecioso No sé que me estremece cuando la veo caminar La bala de San Cosme, Oso, Mar y Caballo, Bambino, Truca Paola Tiene un bello cuerpo Que a mí me hace alucinar Que a mí me hace alucinarme cuando me viene a conversar El famoso Cruz Carpón El famoso Cruz Carpón Esto es Todo el barrio del recreo, familia Cano, Duy, Chuponcito Elefante, Dona, Machón, Cheque, Guacolota, Tomás Giovanni Están listos todos los inocentes Ay, muñeca, no te marches de mi lado Que mi alma destroza Tu mojita fondo espetal Ay, caramba, ¿dónde está el ingeniero de audio? No me dejes indudir Ya se lo robaron Mi esposa es capillosa De entre el sustituto Se fue a dar una quemadita De patas Y esto es Chicago 5 Un porrito Olvidados de Dios Caco, bebé Y un kitio, fandama Y desea Homies locos Alpinería del sabor chico Cacalo, solecito, corquet Temo Niños sin cerebro Guañañel, chicos malos Esa chica Tiene un movimiento Que me enloquece Que me estremece Cuando la veo caminar Ándele estrellita Esa chica Saludo del perro de hadas Tiene un bello cuerpo Que a mí me hace alucinar Ya lo anunciamos Cuando me viene a conversar Regan el saludo Los dos tres Se manden for over Chicas MDC Vaya Qué bonitos ojos tienes Ay, mi vida Mujer hermosa Hermosa, hermosa Es de mi lado Que mi alma destroza Dos pétalos de rosa Mujer precioso Sangona de la vaca Sábado 23 de junio No veo, tú eres mía Vane a misteros Loco Inresistible su aniversario Jesús Punch De Texcoco El papá original Del famoso jazz Y del capuchino Apertí lo de chango en el oro Allá, gordo Descánsate No te fatigues Lo digo con Ramón La chilidrina Toda mi flota César Juárez Ragnón, llame, cigarro Cacatín, todos los que faltaron Para Jarné Susi Así guapo Esa chica Esa chica Esa chica Tiene un movimiento Se mueve Caderosa Que me estremece Cuando lo... Caballeros crazy Loco Forever Cucho Acer Esa chica Tipas del sabor Gustavo Flores Albedo Ramírez Vicente Flores Coyo Alonso Villar Flores Jesús Flores Mateo Flores Julián Ricardo Flores Julián Ricardo Flores Caballeros Caballeros Tu energía Voces carrillosa Oye Fandámaré Mi sonido favorito Mis aicada niña Zacatelco Hermosa Ojito Bonito Pequeña Galaxy Avión Maxa Christopher Sebas Irresistible Chávez Otor Manía Tan Amigos Conejo Abuelo Diego Tan Amigos Blue Panda Y Cazuelas El Bomper Las Jala La Grifa Jota La banda que le quema las patas a Satanás Esa chica Esa chica Tiene un movimiento Que me enloquece Que me estremece Cuando la veo caminar Esa chica Esa chica Chicas de Xav Felicita diseños de Xen Que a mi me hace Ay Deli Diego Y sus papis David Y la señora Marisol Gracias Oiganos Carlita Órale Que bonitos ojos tienes Soy mi vida Mujeres Elefante Alonso Dona Pachón Cheque Guajolote Román Giovanni Algo que mi alma destroza Mi compadre El Cocú Se están acabando Los discos Volumen 1 Volumen 2 A un lado De la pantalla Central Están dando tu frío Es una especial para esas chicas Mujer preciosas Tu buquita son dos tétalos de rosa Mujer preciosa No me dejes sin tus labios Tú eres mía No seas cabrillosa No seas cabrón No seas cabrón Música Nos informan esta noche que tenemos solamente dos chamarras de las nuevas como trae el conga La chamarra roja, nada más que más chiquita, esta está muy grandota Tenemos la chamarra roja y azul, el diseño oficial de toda la fantasmanía A un ladito de la pantalla central donde se están vendiendo los discos Tenemos una chamarra roja, una chamarra azul de colección Vámonos gracias, buenas noches Buenos días, nos vamos con el último tema dedicado especialmente Tengo que despertarte a cada rato hijo, así fueras bueno para cobrar papacito Festecada, la festecada Leslie, gracias a la pequeñita hermosa, la festecada Gracias a sus papis, el señor Néstor García, su esposa la señora María del Carmen Y sus compadres el señor Martín Tellez y su esposa la señora Anaí Lima, sus compadres También los padrinos de arreglo de casa Aldo García A los abuelitos Arturo Mesa, Alicia Rodríguez, Onésimo García, María Alicia A todos gracias, buenas noches, buenos días, ya nos vamos con el último tema especial Gracias por ver el video